Pues vamos a basarnos en nuestros clásicos, es muy posible que estemos estrenando un EP que acabamos de grabar y que estamos lanzando en este momento que va a tener un MTV Unplug la semana que viene y definitivamente esto se está calentando, eso se está calentando, eso es lo que estamos sintiendo en este momento, ¿cierto? Un saludo muy especial para todos nuestros amigos y seguidores de quienyqué.com nos encontramos aquí desde el Estadio El Campín, como lo pueden ver con los muchachos de Poligamia quienes estarán aquí el 28 de julio en el Concierto de Conciertos 35 Años Muchachos, bienvenidos a quienyqué.com Qué bueno estar acá, muchas gracias Bueno muchachos, ¿qué veremos de Poligamia en este Concierto de Conciertos? Pues vamos a recordar las mejores canciones de nuestra banda, de nuestros cuatro álbumes obviamente la energía y la felicidad y el amor que se siente de estar junto a la gente que uno más quiere y con la que ha hecho música durante muchísimo tiempo y la felicidad y la celebración de encontrarnos con ídolos, con gente que ha marcado el camino del rock en nuestro idioma en Latinoamérica y en España entonces para nosotros es algo muy especial poder hacer parte de un evento como este que convoca a toda la gente de nuestra generación y que va a ser pues una fiesta muy grande y una alegría recordar quienes tuvimos la oportunidad de estar en este estadio hace 35 años ahora estar nuevamente en él, pero montados en la tarima va a ser algo muy especial Bueno, también esos sentimientos de ese reencuentro de ustedes como banda Sí, no, nosotros pues crecimos en la música juntos, descubrimos la música juntos, descubrimos la vida juntos entonces pues en volver a estar aquí, subidos en un escenario mirando pues lo que soñábamos todos juntos pues otra vez desde allá arriba pues va a ser una cosa muy especial Bueno, en el caso de César, ¿qué recuerda ya ese 1988? No, pues estuvimos acá en el concierto, amaneció, aquí estábamos viendo a Miguel Mateos casi a las 6 de la mañana y en ese día también para muchos de los que estuvimos acá se reafirmó nuestro compromiso de querer hacer música así que estar aquí 35 años después haciendo música es también una victoria en la vida así que me alegra mucho que tengamos esta recompensa del esfuerzo y de la música Claro, y bueno, con esos 35 años de ese concierto y concierto, ¿veremos algo nuevo, poligamia, qué tiene para el proyecto? Pues vamos a basarnos en nuestros clásicos, es muy posible que estemos estrenando un EP que acabamos de grabar y que estamos lanzando en este momento que va a tener un MTV Unplugged la semana que viene y definitivamente esto se está calentando, eso se está calentando, eso es lo que estamos sintiendo en este momento, ¿cierto? No, 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 esto es la dicha de poder estar juntos, de poder reventarnos de la risa con todas las bobadas que decimos y de volver a hacer música, de volver a pararnos en un escenario tan importante como este, es un privilegio muy grande Bueno muchachos, pues ya lo saben, el próximo 28 de julio aquí en el Estadio El Campín, Poligamia en el concierto de conciertos 35 años y otra que... No se pierdan la semana entrante del MTV Unplugged de Poligamia Wow, aquí primicia Poligamia en quien y que punto com, el placer de saber ver y oír más Chao, chao